¿Qué pasa compitruenos? Como bien os dije en el vídeo de ayer, hoy os traigo los mejores Pokémon para humillar a ese Chesnaut de 7 estrellas, pero esta vez con Pokémon de Pokémon Home, de los nuevos que se han incorporado, que son un montón. Pero antes, hermanos, he subido un tráiler de la nueva serie del canal en la que no voy a estar jugando solo, es obviamente con un compañero de YouTube, así que por favor, id al vídeo, os lo dejo por aquí y apoyadlo al máximo, ¿vale? Que es un videazo brutal y si comentáis, tenéis más opción de conseguir mote. Así que, sin más, vamos a darle caña. Pues venga chicos, os presento a los 6 Pokémon que van a humillar, reventar a ese Chesnaut Teratipo Roca de 7 estrellas y como veis, tenemos 3 legendarios y 3 iniciales, ni más ni menos. Estos Pokémon los puedes conseguir gratis y para ti te los regalo en mi servidor de Discord, ya sea con el bot que tenemos ahí funcionando automáticamente o gracias a los repartidores que siempre están activos y entregando Pokémon a todo el mundo. Vamos a empezar con este Zapdos que está completamente loco y vais a flipar, la verdad, que no puedo decir más. Por supuesto, con el Cascabel Concha para recuperar un poquito de vida cada vez que hagamos daño, Teratipo Lucha, factor importante, y 3 movimientos, no hacen falta más, Corpulencia, Mofa y Poder Relámpago, perdón, Patada Relámpago es más que suficiente. Con la Corpulencia nos ponemos al máximo de ataque y defensa, con Mofa evitamos que ese Chesnaut, pues se tire Iron Defense, el Corpulencia que también lo tiene, que se puede bustear el ataque, mucho cuidado con eso, simplemente le mofamos y vamos volando y por si fuera poco, Patada Relámpago tiene un 100% de probabilidad de bajar la defensa del rival, por tanto, yo creo que de 3 o 4 patadas, ese Pokémon desaparece, te lo prometo, o sea, es que este Pokémon está completamente loco. Aún más, chicos, las estadísticas, máximo ataque físico, máxima defensa, ya sabemos que pega por físico, por tanto, podemos optimizar en ese aspecto, y la habilidad en este caso nos da exactamente igual, porque no tiene nada que nos baje estadísticas, ¿vale? Así que podemos continuar. Seguimos con Deciduai de Hisui, este Pokémon también me ha parecido interesantísimo, en este caso también con Cascabel Concha, Tera Tipo Lucha, esto es bastante obvio, con Danza Espada, síntesis, podemos recuperar vida, de hecho, teniendo síntesis, a lo mejor podéis quitar el Cascabel Concha, esto para gustos colores, podéis ponerle el Expert Belt o algo de eso, que es el otro objeto típico, Danza Pluma, muy interesante para nerfear ese ataque, y por último, el movimiento roto de este Pokémon, que vimos en uno de los vídeos, Triple Flecha, con alto índice de crítico, puede bajar la defensa del rival, y lo puede flinchear, en este caso creo que no puede retroceder el Pokémon, porque es una Tera Incursión, entonces ese efecto creo que se ignora, pero los otros son perfectamente viables, y viene muy bien el tema del golpe crítico, por si acaso se bustea más de la cuenta, así que, nada, chicos, con este Pokémon también podéis ir volando, y creo que lo voy a probar también, en cuanto llegue la Tera Incursión, lo probaré. Seguimos con Chesnaut, que él mismo, en su versión Shiny, por supuesto, puede explicárselo increíble al propio Chesnaut, es increíble, pero es que es así, y además, el set que tiene este Pokémon, me flipa, chicos, fijaos, le llevamos con Mofa, para evitar que se buste el rival, como siempre, síntesis para recuperar, defensa férrea para bustear la defensa, y plancha corporal para pegar con la defensa física. Ya sabéis que Chesnaut tiene más defensa que incluso ataque, por tanto, pegar con plancha corporal es una absoluta barbaridad. Esta estrategia me gustaría verla, la verdad, me gustaría probarla, lo tengo con el Teratipo Planta por error, ¿vale? Debería ser Teratipo Lucha, obviamente. Y nada, máxima defensa y máximo PS, en este caso, este Pokémon va a aguantar todo lo que nos eche, es que es súper bulky y va a pegar una barbaridad, recordamos que solo pega con la estadística de defensa, entonces, está loco, y esta estrategia me parece brutal, sinceramente. Seguimos con, por supuesto, otro Starter Shiny, Rillaboom, que en este caso vamos a pegar más con Planta, porque Lucha no es tan interesante, no es por esta. O sea, con Chirrido podemos bajarle la defensa, countearle esa defensa férrea, Danza Espada nos ponemos al máximo, Puño de Olenaje, si nos hace falta recuperar un poquito de vida, y Batería Salto, que en este caso tampoco es que sea muy clave, pero bueno, nos permite subirnos un poquito la velocidad y saber que siempre vamos a pegar antes. Bueno, mejor dicho, reducir la velocidad del rival, ¿no? Para que todos peguemos un poquito más rápido. No es el mejor, yo creo que los mejores son los tres de arriba en este aspecto, pero bueno, quería traerlo porque era otro Starter que sirve, y yo creo que nos va a ir muy bien. Seguimos, ahora vamos con Urshifu Dark, Urshifu de tipo siniestro, con la Cinta Experto para pegar una barbaridad, ¿y por qué Cinta Experto? Porque ya tiene Puño Drenaje. Con este ya vamos a poder recuperar un montón de vida. Por supuesto, Tera tipo Lucha, Defensa Férrea para volvernos muy tochos, Danza Espada para pegar aún más, y por si acaso se busteara demasiado la defensa, tenemos Golpe Oscuro, que ya sabéis que este movimiento siempre es crítico, entonces vamos a pegar muy duro igualmente, ¿vale? A lo mejor menos que Puño Drenaje si se ha busteado mucho, por tanto, para eso llevamos este movimiento. Y este Pokémon, chicos, con estadísticas al máximo en defensa y al máximo en ataque, pega... es que no sabéis lo que pega, de verdad, este Pokémon está completamente loco, tiene muchísimo ataque, y similar ocurre con Landorus. Si os fijáis, Landorus con el Cascabel Concha para recuperar vida, Tera tipo Tierra para pegar más duro, Danza Espada, Mofa, Malicioso, porque no había otra cosa para bajar la defensa, y Terremoto. Este es el que menos me convence, es verdad que va a pegar mucho, de hecho no le he puesto EVs, no le he puesto EVs, perdón, ¿vale? Perdón por el fallo, pero lo bueno que tiene este Pokémon es que tiene intimidación, entonces, quieras que no, pues ya va a empezar pegándote muy poco ese Chessnaut, ¿vale? Y nada, estos son todos los Pokémon, la verdad es que creo que el mejor, sin ningún tipo de duda, es este, o sea, es que está loquísimo, y si no, cualquiera de las tres de arriba son, para mí, las más divertidas y las mejores, en general. Y ya estaría, chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si es así, reventad el botón de like, apretadlo como si no hubiera un mañana, y venid al servidor de Discord a pedir todos estos Pokés, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!